En los hijos, aquí está un retoño del jefe de Moocampo, del gigante del jaripeo, Oscar Ocampo, sí señor, los destructores, donde pasan el pasco paisano, hola grande, y si ya saben como me pongo, para que me dan mi escala, bienvenido compadre, vamos a hablar, señor de las misericordias, eres tan grande y milagroso, que en esta noche me refugio en ti, para pedirte señor, que cuando yo caiga, me mandes tu bendición, y me libres del dolor y del sufrimiento, será en este momento, cuando más necesite de ti, padre mío, si en esta noche, aquí en tu tierra, perdiera yo, mi última batalla, cómame en tus brazos, y chándome contigo, a ver, venga el aplauso, por sí señor, por mis hijos, y un beso. Venga el aplauso, por mis hijos, y un beso, y un beso, y un beso, y un beso, y un beso. Venga el aplauso, y un beso, y un beso, y un beso, y un beso, y un beso. Venga el aplauso, y un beso. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!